Y como ya le mencioné al inicio del programa y buena parte de este, se llevó a cabo el tercer debate presidencial, tercero y último para hablar pues del tema. Saludo en la línea telefónica a Xochitl Galvez, la candidata presidencial de la coalición Fuerza del Corazón por México. ¿Cómo estás Xochitl? Buenos días. Hola, qué tal, qué gusto saludarte Mario, aquí contenta después de lo de ayer. Tus impresiones del debate, cuántos, es el último round de los tres por lo menos formales programados por el INE, cuántos golpes conectaste si lo llevamos a ese terreno pugilista. Pues mira, fueron demasiados golpes, obviamente a Claudia la entrenaron primero para verse modosita, buena onda, ella está en lo suyo, es incapaz de contestar, nunca contestó lo de los offshore, de los paraísos fiscales de la mamá. Dijo que el tema de la pandemia era falso, descalificando a decenas de científicos que hicieron el documento sobre que se pudieron haber evitado la muerte de 300 mil personas. Es claro que la Ciudad de México fue la que peor manejó la pandemia. Es claro que hay un millón 750 mil niños fuera de la escuela. Es claro que no hay medicamentos. Es claro que hay 50 millones de mexicanos sin servicios médicos. Tres de cada diez niños de dos años no tienen vacunas. Y te vendió un país inexistente. Por eso van a perder. Por eso ayer se llenó el zócalo. Por eso llegó la marea rosa de esa magnitud, porque la gente lo vive todos los días. La gente sabe lo que está pasando. ¿Cómo se atreve a decir el tema de inseguridad? Que todo está bien, que se redujeron feminicidios, homicidios. Cuando este fin de semana en Chiapas mataron a 15 personas relacionadas con candidatos. Es una locura lo que estamos viviendo. Es una locura. Por eso se van a ir, porque le fallaron a la gente. ¿Cuál fue tu estrategia o cuál era tu estrategia en este tercer debate? Así puntualmente, ¿qué querías lograr en este último rato? Mira, yo sabía que Maynes y ella venían los dos contra mí. Como ya soy la puntera, pues ya me tienen que atacar los dos. Yo sabía que ella no iba a contestar absolutamente nada, que no se iba a salir de su script. Pero sí que quedará claro sus mentiras. O sea, no es cierto que redujo los homicidios en la Ciudad de México respecto a Mancera. Hay un incremento de 22%. Ha ocultado las cifras de homicidios en la Ciudad de México. Te doy un dato. Las actas de personas que murieron por una causa violenta incrementó de 7. Digo, a nivel nacional, 7%. En la ciudad son 37%. O sea, en lugar de que digan fue homicidio, pues lo mandan como posible suicidio. Entonces, ahí se están ocultando las cifras. Lo del feminicida de Iztacalco es un hecho que si se hubiera hecho una buena investigación, estas cuatro mujeres no hubieran muerto. Porque ya desde 2015, 2019, cuando ellos llegaron, ya había evidencias de la muerte de otras mujeres que tenían relación con este personaje que las mató. Entonces, en fin, todas estas cosas están claras de cómo ella dice que la percepción de inseguridad se redujo a 57% o falso. Tú léela en VIPE de junio de 2023 y el 80% de las personas en la ciudad se sienten inseguras. Sí, sí, sí hubo ahí algunos temas, hay o imprecisiones que hemos visto que pues con datos ya del propio gobierno, no, datos oficiales no fueron, digamos, certeros los datos de pronto. No, ella manipula. Tú crees, dime si no tiene un equipo como para sacar cifras. Lo que hace es manipular, lo que hace es engañar. Porque ella engaña. Y por eso le dije lo de la Virgen de Guadalupe. Yo quiero aclarar. Ella tiene derecho a no creer en nada. Es más, defiendo el Estado laico. Lo que no tiene derecho es a usar una imagen, si no eres creyente, para traer votos. Eso se llama hipocresía. Sí, sí. El tema de la inseguridad y la violencia, claramente con los datos oficiales, pues es uno de los principales problemas que tiene el país y que no ha logrado abordar de manera eficiente el gobierno actual. ¿Consideras que lo que pusiste sobre la mesa en términos de propuestas para cambiar la estrategia de seguridad y la política de seguridad, lograron el objetivo de conectar a la gente? ¿Le explicaste a la gente? ¿Consideras cómo va a cambiar la estrategia? ¿Te van a dar cinco minutos para hablar de una estrategia de seguridad? Sí. ¿Tú te acuerdas de alguna de Claudia? Bueno, pues es que es muy parecida a la actual, ¿no? O sea, es de continuidad. Exacto. Yo lo que planteé claramente es que se acabaron los abrazos a los delincuentes, o sea, vamos a aplicar la ley. Planteé claramente que la Guardia Nacional va a tener mando civil, que el Ejército se regresa a sus funciones constitucionales de la seguridad nacional, ya no va a bachiar carreteras, ya no va a hacer trenes. También planteé muy claramente el fortalecimiento de las policías municipales pagándoles bien toda esta parte importante. No te da tiempo de hacer más de cinco propuestas. La gente no se acuerda de ninguna, pero ya las presenté, son 15, y realmente es un cambio absoluto de estrategia. Y ella va a seguir con más militarización que fue él. ¿Qué tanto critican a Calderón? Y pues es lo que fracasó, ¿no? En ese sentido. Y los otros temas, pues ahí está el tema de Mario Delgado. Es gravísimo cómo este gobierno no ha investigado el huachicol fiscal. Son miles de millones de pesos, pero no lo investiga porque va a parar las campañas de Morena. El dato lo saqué de el SAT, la cantidad de pérdidas por barriles de petróleo que han entrado de manera ilegal. O sea, si tú ves el dato del 18, 2019 se dispara, digo, ahí presenté la gráfica, hasta llegar a 149 millones de barriles. ¿Cómo se mueven estos barriles dentro del territorio nacional? Pues con la delincuencia organizada. ¿Cómo se facturan? Pregúntale a los gasolineros cómo les entregan facturas fiscales legales. Hay toda una red de corrupción ligada al gobierno de Morena. Por eso los llamé Narcopartido. Porque se están robando el dinero de los mexicanos. Y Mario Delgado sabe que lo están investigando en Estados Unidos. Él lo sabe. Y se lo digo a los ojos. Sí, sí, se sintió fuerte este tema de lo de Narcopartido, Narcocandidato. Y lo que explicaste ahí con el tema del libro de Anabel Hernández. Te quiero preguntar dos últimas cosas, Xochitl Galvez. El tema de la marea rosa, la manifestación del domingo. ¿Qué te dice? ¿Qué te deja? Fue muy concurrida. Y junto con eso te pregunto lo del voto oculto. Tú has hablado mucho de este voto oculto. ¿De cuántos millones de mexicanos estamos hablando? ¿Qué porcentaje que no se refleja en las encuestas, en algunas muy públicas que se dan a conocer? De las cosas que le hablé a Claudia fue el tema de cómo están extorsionando a los adultos mayores, diciéndoles, amenazándolos, que si no votan por Morena les van a quitar los programas sociales. Ella sacó un spot en la televisión diciendo que yo quiero quitar los programas sociales utilizando a Vicente Fox. O sea, entre Maynes y ella, ¿cómo friegan? O sea, si Fox no está en la boleta, caray. Y en ese sentido me llama la atención, por eso es importante, ellos tienen una capacidad de movilización con los servidores de la nación, los van a llevar a votar, los van a engañar, los van a amenazar. Pero eso tiene un límite. Cuando los ciudadanos deciden que esto se acabe y ponen uno hasta aquí y salen a votar, gobiernos como el de Morena se van. Por eso lo de la María Rosa fue impresionante, porque sin acarreo, sin pago, ya vas a ver su acarreo de ella para llenar el Zócalo el 29. Ahí está el voto oculto, los switchers y todos estos son los que se manifestaron en las ciudades del país. Ahí están, el voto oculto y los switchers. Los switchers sí quieren una mejor calidad de vida. Como yo les digo, ellos hablan mucho de salario mínimo. O sea, la verdad es que yo no quiero que la gente gane un salario mínimo. Yo quiero que la gente gane tres, cinco salarios mínimos, mínimo. Eso sí hablaría de un país mucho más justo, mucho más equitativo. No se trata de preservar la pobreza. Y ahí sí yo voy por todas, por el new short. Pero sí hay que cambiar la política energética. Sí hay que cambiar la política de seguridad. Sí hay que cambiar la política científica. Tu estrategia para estos últimos días de campaña y el cierre de campaña, ¿qué es lo que estás planeando, Xochitl? Animar a la gente. Felicidad. Ya se van. Alegría. Ya se van. Si nos organizamos todos, votamos todos. Y vamos a ganar. ¿Dónde va a ser tu cierre de campaña? Pues mira, yo no sé si ya yo quiero hacer un cierre de campaña tipo Estadio Azteca. Esas cosas nunca me han gustado. Lo que pasó ayer me parecía importante. Voy a ir a varios cierres a los estados. Todos tienen que ser de este tipo orgánicos. Tengo gente contenta, feliz. Y yo no sé. Yo no me visualizo. Nunca me ha gustado este acarreo de gente. Miércoles en la noche, pues es muy difícil. La gente trabaja. Mi voto trabaja. Mi voto trabaja. Es más, si tú te das cuenta, mis redes sociales se ponen buenas después de las ocho de la noche. Cuando la gente... En serio. Porque no tengo votos pagados. Ya. O sea, mis seguidores son gente real de Twitter que es súper activa y que empieza a hacer tendencias a las ocho de ocho a once de la noche. Muy bien. Pues semana y media de campaña y 14 días para la elección del 2 de junio. Muchas suertes, Xochitl Galvez, y gracias por estos minutos. Y ya habló de fraude. Ya la vi. Sí, ya sí, sí, sí. No lo hemos dicho aquí. Ya habla de... Se ha hablado, pues se ha puesto ese tema del posible fraude y el INE, el tribunal. En fin, pero bueno, estamos en contacto, Xochitl Galvez, y gracias. Un abrazo. Que estés muy bien. Hasta luego. Es la candidata de la coalición del PAMPRI-PRD y que, bueno, pues ayer estuvo en este debate y después habló también al terminar este ejercicio con las bases, con la gente que fue ahí a apoyar a la candidata de la oposición y que, bueno, pues está en esta competencia. Ya le decíamos en la recta final, porque termina las campañas el 29, que es el miércoles de la próxima semana, y después hay unos días, hay un periodo de silencio y luego las elecciones el 2 de junio. Bueno, pues vote por quien quiera votar ustedes, ya saben que siempre es el llamado a ir a ejercer esa responsabilidad a las urnas el 2 de junio. Ese derecho que tenemos todos los mexicanos mayores de edad, pero esa responsabilidad que es muy importante que se cumpla para que se mantenga la democracia, los equilibrios, los contrapesos y para que lo que sea que defina la gente sea con una gran representación de un gran porcentaje de los votantes yendo a las urnas a ejercer esta, le decía, este derecho y esta responsabilidad. Así que por quien quiera usted votar, pero vaya y vote el 2 de junio.